Esta historia comienza en una escuela de Japón, donde todos los estudiantes por alguna razón toman leche durante clase. Después conocemos a la maestra Moriguchi, la cual les cuenta a los estudiantes que ésta será su último día de clases y que asesinaron a su hija. Luego les cuenta que fue una madre soltera, ya que su esposo tenía VIH y por miedo al que dirán decidieron separarse. La maestra quería muchísimo a su hija, le compraba todas las cosas que tenían que ver con su caricatura favorita. De hecho le preguntó a Naoki, uno de sus estudiantes, que si recordaba la bolsita que tenía en la mano. Naoki se queda mudo, pero en su mente la recordaba. Después cuenta cómo encontró ahogada a su hija en la alberca de la escuela y cómo eso le ha causado un gran dolor. La maestra está segura que la muerte de su hija no fue un accidente, sino que fue un asesinato. Y de hecho los culpables se encuentran en ese mismo salón. Después explica que ella desde el principio quiso que los culpables tuvieran su merecido. Pero por desgracia la ley de protección a los menores no permite que se castiga a ningún menor de edad. De hecho hace unos meses una niña envenenó a toda su familia y no hubo consecuencia alguna para ella. Los policías lo llamaron el caso Lunasi. Luego cuenta que el padre de su hija era el profesor Sakuramiya. Un escritor muy famoso en Japón, el cual sufría de los primeros síntomas del SIDA. Así que solo le quedaban unos meses de vida. La maestra está segura que dos estudiantes del salón son culpables del asesinato de su hija. El primer estudiante se llama Chuya y es de los más inteligentes de la escuela. Incluso ganó un premio por la bolsa contra robos que él inventó. Chuya le confesó a la maestra con orgullo que él era el culpable. Y lo hizo porque quería que el mundo lo reconociera. El segundo es un estudiante de intercambio. El cual intentó meterse al club de deportes de la escuela pero nunca lo dejaban jugar. Ni siquiera tenía amigos. Pobre cosita fea. Su nombre es Naoki y él confesó que es culpable mientras su madre lo acompañaba. La madre durante la confesión en vez de regañar a su hijo lo apoyaba. Y decía que era una injusticia. Ellos dos le regalaron a Manami, la hija de la maestra, una bolsita de su personaje favorito. Lo que no sabía Manami es que esa bolsa al intentar abrirla te daba una pequeña descarga eléctrica. La cual no soportó Manami y falleció. Naoki le dijo a Chuya que le contara a todos que él lo había hecho. Pero Naoki pensó que si veían la bolsa se sospecharían de él. Así que la tiró en el patio de una casa de enfrente. Y después lanzó a Manami a la alberca de la escuela. La maestra cuenta como la descarga eléctrica no tenía lo suficiente fuerza para matar a Manami. Así que la verdadera razón de su muerte fue cuando Naoki la lanzó a la alberca. Después dice que ella no está de acuerdo con la ley de protección al menor. Y que aún así quiere que los estudiantes reflexionen sobre su delito. Así que les inyectó sangre con sida de su esposo en las lechitas que se tomaron al inicio de clases. Para que reflexionen en los últimos aproximadamente 5 años de vida que les quedan. La maestra finaliza con su clase y les desea unas felices vacaciones. Ya acabaron las vacaciones. Ahora hay un nuevo maestro llamado Werther. Chuya sigue asistiendo a la escuela con normalidad. Mientras que Naoki no asiste porque está enfermo. El nuevo profesor es muy optimista. Y se preocupa porque Naoki ya no está asistiendo a clases desde hace mucho tiempo por una enfermedad. Entonces le pide a Mitsuki que si lo acompaña a entregarle unos apuntes. Y de paso a ver cómo está. Ya en la casa de Chuya lo recibe su mamá. La cual continuaba criticando a la maestra Moriguchi por estar más atenta de su hija que de sus alumnos. Después que se van el maestro y Mitsuki. La mamá le lleva los apuntes a su hijo. Y ahí nos damos cuenta que Chuya se ha convertido en un pordiosero. Y que está obsesionado porque todo esté limpio a su alrededor exceptuándolo a él por supuesto. Después vemos como todos los estudiantes de la escuela molestan a Chuya por lo que ha hecho. Lo cual aunque suene feo se lo merece. El maestro se entera por una nota que molestan a Chuya. Así que regaña a todos los alumnos. Él cree que lo molestan porque están celosos de su inteligencia. Lo cual obviamente no es así. Todos creen que la que hizo la nota fue Mitsuki. Así que la obligan a darle un beso a Chuya y le comienzan a tomar fotos. En la noche Chuya cita a Mitsuki para mostrarle que no tiene sida. Mitsuki le dice que ya lo sabía y que creía que la maestra no era capaz de hacer eso. A Chuya le cae bien Mitsuki. Así que le invita un juguito y al parecer se hacen amigos. Al día siguiente Naoki llena de sangre una tienda. Después llega su mamá y como siempre le resuelve todo. Después en su casa la mamá intenta agarrar las bolsas llenas de sangre. Es ahí cuando su hijo le revela que tiene sida. La mamá se aloca y le dice que vayan al doctor. Pero Naoki no quiere porque en su interior cree que se lo merece. Ya que cuando tenía a la hija de la maestra en las manos se dio cuenta que estaba viva. Pero aún así la lanzó a la alberca. Chuya y Mitsuki están noviando. Chuya está muy contento porque al final alguien lo entiende. Y no está solo. Mientras que Mitsuki le confiesa que ella es la niña del caso Lunasi. La cual envenenó a toda su familia con medicamentos. Al siguiente día el maestro y Mitsuki van a la casa de Naoki. La mamá no quería dejarlos pasar. Pero el maestro le vale madre y le empieza a gritar a Naoki para que fuera a la ceremonia de fin de curso. La mamá logra sacarlo de la casa, prepara un té y luego le escribe una carta a su esposo diciéndole que asesinará a su hijo. Lo cual no termina siendo así porque la que terminó petateada fue ella. Y todo a manos de Naoki. Después vemos un poco de la historia de Chuya. El cual tenía una madre que era una genio y soñaba con ser una investigadora de la electrónica. Hasta que se embarazó de Chuya y se truncaron sus sueños. La mamá a fuerza creía que Chuya fuera un genio. Y al darse cuenta que no era así, le pegaba y lo maltrataba psicológicamente. El papá se dio cuenta del maltrato y decidió divorciarse de ella. Así que Chuya se fue con su papá mientras que su mamá siguió su sueño de investigadora. Abandonándolo para siempre. Chuya siempre ha querido que su mamá se acuerde de él. Por eso pone una bomba en la escuela controlada por su celular. Para que en la ceremonia de fin de curso explote. Y en la noticia salga que él es culpable. Todo este plan malévolo lo está contando en su página web. En la cual también cuenta que cuando ganó el concurso de inventos. Esperaba que su mamá se diera cuenta de lo inteligente que es. Pero su noticia se vio opacada por la niña del caso Lunasi. Que ya sabemos que fue Mitsuki. Ahí se dio cuenta que para llamar la atención. Tenía que cometer un asesinato. Es por eso que se hizo amigo de Naoki. El estudiante más tonto y chismoso que había conocido. Para que entre los dos. Mataran a la hija de la maestra con la bolsita que daba toques eléctricos. Naoki solo quería tener un amigo. Pero cuando se dio cuenta que Chuya solo lo utilizaba. Y que pensaba que era un inútil. Le quiso arruinar el plan. Así que tiró la bolsita a la casa de la anciana. Y luego se dio cuenta que la hija de la maestra estaba viva. Pero Naoki quería demostrar que no era un inútil. Así que la lanzó a la alberca. Para que ahora sí. Muriera ahogada. Chuya en esos momentos se encontraba muy molesto. Y cuenta que cuando la maestra le dijo que inyectó la lechita con sida. Él se fue corriendo al baño fingiendo que quería vomitar. Pero en realidad se fue a cagarse de risa. Porque con la excusa de la enfermedad mortal. Al fin podría volver a ver a su mamá. Y para finalizar. Cuenta que todo lo que tuvo con Mitsuki fue un pasatiempo. Mientras tanto Naoki nos cuenta. Como por accidente asesinó a su madre. Imaginándose que era Chuya. Un día después. Chuya y Mitsuki están viendo las noticias sobre el caso de Naoki. Chuya se burla de él. Y dice que no sabe por qué le hizo eso a su mamá. Si la quería. Mitsuki se burla y le dice a Chuya que se parece a él. Que simplemente es un niño llorón que extraña a su mamá. Chuya no soporta la conversación. Y le dice amablemente que guarde silencio. Mientras Mitsuki estaba falleciendo. Recuerda que un día vio. Que la maestra Moribuchi. Estaba hablando con el maestro Welter en un restaurante. Así que se acercó y comenzó a charlar con ella. Ahí la maestra le confesó que no la había inyectado sida a las lechitas. Y que todo este tiempo. Ella le ha estado dando consejos al profe Welter. Para que les haga la vida imposible. Tanto a Naoki. Como a Chuya. Mitsuki le dice a la maestra que por favor deje de molestar a Chuya. Ya que él sufre mucho por el abandono de su madre. La maestra se caga de risa y se va del restaurante. Y ese fue el último recuerdo de Mitsuki. Ahora vemos que Chuya está preparando la bomba. Y todo lo está subiendo a su página web. De pronto recibe un mensaje de su mamá. Que le dice que lo quiere ver en la escuela que estudia. Chuya está a punto de hablar con ella. Pero decidió que no quería que la primera vez que se vieran fuera así. Él quería que su mamá se diera cuenta de su talento. Así que primero explotaría la escuela. Para que así al fin su madre se diera cuenta de su existencia. Todo eso lo estaba contando en su página web. La cual era visitada por la maestra Moriguchi. Ya es el día de la ceremonia de fin de curso. Chuya está dando un discurso hermoso. Para que a lo último saque su celular. Y denote la bomba. Esperen. ¿La bomba? ¿No hay bomba? ¿Qué pedo? La bomba no explotó. De repente a Chuya le llega una llamada de Moriguchi. La cual desactivó la bomba. Y la cambió de lugar. También le cuenta que el mensaje que pensó que era de su mamá. En realidad era ella. Y que sabía que todo lo que había contado de cuando vio a su mamá. Era falso. Ya que ella había visto que no la había encontrado. Y que uno de los que trabajaban ahí. Le dijo que estaba de luna de miel. Y que al escuchar esa noticia. Salió llorando como un bebé. La maestra le dice que gracias a Mitsuki. Supo su debilidad. Y que por cierto la policía va en camino a registrar el lugar donde la mató. Por último. Y como Cerecita en el pastel. Le dice que le contó a su mamá de todos los crímenes que había hecho. Y después dejó la bomba debajo de su escritorio. Para que cuando Chuya se atreviera a activar la bomba. Lanzara en pedazos a alguien que sí le importaba. Chuya estaba como loco. Y ve como la universidad en la que estudiaba su madre estaba en cenizas. Luego vuelve a la realidad. Y se da cuenta que en vez de impresionar a su madre con la bomba que había creado. Terminó volándola en pedazos. Eso lo hace llorar como loco en medio de la escuela. Entre la mochedumbre. Se acerca la maestra Moriguchi. Y le dice que. Ahora sí. Esta era su redención. Para después con una risa burlona. Le dijera que era una broma. Wow. Les juro que esta película me dejó sin palabras. Aquí se aplica la clásica frase de. Iba buscando cobre y terminé encontrando oro. Por cierto. Una pregunta. ¿Ustedes por qué creen que la maestra haya dicho que era broma? ¿Por lo de la redención? ¿O porque todo lo que dijo antes era falso? Ojalá que alguien me conteste. Suscríbete a este canal y dale like si te gustó el video. Aquí te dejo otros resúmenes de películas que te pueden gustar. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!